¿Qué pasó? 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 este es el tercer partido que gano odio mi hija esta re enojado chango, estas listo? llegamos, llegamos, estamos aca desayunando Male, que te has elegido para desayunar? miren la vista se ve un poquito, ahi va jorjito me pillaron yummy yummy for my tummy turismo by marina ratner, toda la gira se basa en marina siendo la que nos guia por el mundo ya tengo el mapa ya tengo la zona de compras y la zona de paseo, vamonos Alemania te esperamos con Soy Luna Life bueno acuérdense que pronto vamos a estar en Alemania haciendo el show de Soy Luna Life y para mas informacion hola estamos aquí en Alemania y bueno vamos a la función y hay una función así que vamos a dar una buena función y después de ahí nos vamos para, para donde nos vamos? para Alemania ya nos estamos preparando para el show no quiero siiii siiii Ani y para allí te vas chus escenario yo soy pronto vamos vamos y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! Chicos, no, no, no! Mi mamá no se enojó así fuerte tanto que me hizo cortar el director. No, 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 yo lo corté porque estaba hablando con Brenda, pero mi mamá no se enojó. O sea, no quería que dijera su secreto. Algún día les voy a contar. Algún día, pero algún día más lejano. Creo que la palabra que más me gusta es... ¡Masci beaucoup! ¡Bonjour! ¡Bonjour! ¡Bonsoi! 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 ¡Masci beaucoup! ¡Au revoir! ¡Au revoir! ¡Qué genial que me veo hablando! ¡Se veas! ¡Ay, cantando! Eh, mejor que... ¡Oigan! ¡Llegamos a los 17 millones! ¡Se me salió un gallo! ¡Llegamos a los 17 millones! ¡Llegamos a los 17 millones en la canción de bailar! ¡Y estoy muy contenta! ¡17 millones! ¡Realmente es una locura total! ¡Una locura total! Les quiero agradecer de verdad de todo corazón porque realmente es increíble. Nunca me imaginé que íbamos a llegar tan rápido. ¡17 millones! Es increíble la canción de bailar. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Y los amo muchísimo, muchísimo. Quiero que me invites a bailar y que nos miremos sin hablar y que nuestros corazones latan fuerte y al compás y que nada exige. Ahí estaba el escenario. Vean, ¿desapareció? Fue, no sé qué Dios fue. Ya no hay nada. Vean, ahí están todos. ¡Wow! ¡Qué trabajo! Miren, aquí están los... No, no los has visto como... Todos los casquitos. ¡Wow! Te quiero contar que vamos a estar con el chuve de Soluna, Soluna Light. Vamos a Alemania, vamos a cantar. A cantar, a cantar, a cantar y bailar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!